Tremendo pleitazo se trae en Dulce y Lupillo Rivera al participar en el reality El Retador, pues a su salida la cantante arremetió contra el toro del corrido, quien es juez en dicho programa diciéndole que él ni se fija en el talento, que no le importa si alguien canta bien o mal, pues solo ve el físico, pero que ella se iba por la puerta grande porque no conoce otra. El hermano de Jenny Rivera señaló que lamentaba este tipo de comentarios, sobre todo de artistas que tienen décadas de trayectoria, pero el problema es que no quieren darle oportunidad a los nuevos talentos y generaciones y por eso a él le andan inventando cosas para justificar sus intenciones. Ante esto, el periodista Gustavo Adolfo Infante invitó a su programa Dulce, donde hablaron de esta discusión y la cantante recalcó que no le importa lo que Lupillo opine de ella, pues no es una persona importante en su vida y tampoco no conoce ningún éxito del ex de Belinda. Y esta declaración fue suficiente para que Gustavo Adolfo arremetiera contra el tío de la chiquis Rivera, diciendo que solo canta en las marisquerías de California, ¿qué tal? Porque si fuera alguien que verdaderamente fuera importante para mí, pues a lo mejor me dolería. A ver, dame dos sextos de Lupillo Rivera. Nos conozco, nos conozco. Ok, gracias, yo tampoco. Yo nunca he visto, ni siquiera anunciado un concierto suyo, no le quito ningún mérito. Sí, sí está cantando en marisquerías allá en California. Esto fue suficiente para que Lupillo estallara furioso y no se quedara callado. En sus redes sociales, muy enojado emitió un comunicado para Grupo Imagen, quejándose del periodista de espectáculos. Gracias, Dulce, siempre seré fan. Grupo Imagen, ¿cómo pueden tener a este personaje? Todavía en esa empresa tan importante. Aquí se ve lo poco profesional donde se contradice, no más porque yo no quiero darle entrevistas. Y a sus compañeras que las maltrata. Es una barbaridad que Grupo Imagen no tenga el control. Sobre todo lo que hace fueron las palabras de Lupillo Rivera. Y en este mensaje, el toro del corrido publicó un video donde Gustavo Adolfo lo entrevistó en su programa El Minuto que Cambió Mi Destino y hablaron de toda su trayectoria artística y como que ahora no puede entender por qué está hablando tan mal de él. Y es que Lupillo recordó el pleitazo que acaba de tener Gustavo Adolfo con sus compañeras de Sale el Sol de la sección de espectáculos Pájaros en el Alambre, donde se agarraron a tremendo pleito donde no más faltaron los moquetazos para luego disculparse obligados por la misma empresa a la que Lupillo le envió el comunicado. Es bien sabido que los realities tienen una producción y que los pleitos en muchas ocasiones son armados. Pero este de Dulce y Lupillo pues ya rebasó la pantalla y la cantante sí se lo tomó muy en serio y ahora sí que se están dando hasta con la cubeta.